¡Suscríbete al canal! A ver, corredor estrecho. Cuidado, que aquí puede haber trampas. Coliseo. Muy bien, Coliseo. ¿Ratas? ¿Ratas? ¿Estoy oyendo ratas? No, vale. Sí, sí, las estoy oyendo, pero estarán en algún sitio. Bueno, a ver, parece que por aquí podemos subir. Vale. La condena rata. Ahí arriba estaba. Estoy oyendo algo más. ¿Qué es eso que oigo? No. Bueno, sí, oigo algo, pero no sé qué es. La rata no creo porque la acabo de liquidar, o sea que... Mira, ahí hay munición de la... Munición de la escopeta. No, por ahí no puedo pasar. No, parece que no puedo. Vale, tendrá que ser por el otro lado. De todas formas, creo que voy lleno de munición de escopeta, o sea que... No me voy a complicar. Saltamos. Bien. ¡Ajá! Que hay agua, ¿no? A ver... Por aquí puedo cogerla. Sí, efectivamente, voy lleno, por eso no me deja... Espera. ¿Ahora me dejas...? Sí. A la vez recargado... Vale, bien. Vale, 37. ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Oye, ¿qué será por aquí, no? Estoy yendo un poco a cigas, ¿eh? Sube, 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 sube. Muy tirado también, ¿eh? Cuidado. Vale. Ya estamos todos tranquilos. Vale. Antes de seguir avanzando... Voy a meterme otra vez bajo el agua, porque aquí tiene que haber algún secreto segurísimo, vamos. Lo sabéis también como yo. Yo he venido... Por ahí, que es el único sitio que hay, ¿no? Sí. Espera. Voy a subir a coger aire y ya me sube. Vale. Venga, abajo. Espera, que no le da tiempo a recuperar el aire. Sube. Sube. Vamos a esperar a que se llene. Eso es. Abajo. Vale. Atentos por aquí, por si vemos algún secreto. Es que me parece muy raro que aquí no haya nada, ¿eh? Muy raro. Coge aire. Vale. Abajo. Vale. Por ahí, por donde ha venido. Por aquí tiene que haber algo. Vale. Está cerrado. Hay una especie de compuerta, pero está cerrado. Así que ahí de momento no puedo hacer nada. A lo mejor luego a la vuelta, si tengo que volver a pasar por aquí. Venga. Recupera. Abajo. Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos más tiempo luego. Si hay que volver. De volver a... Se viene en esto. Por aquí no, por aquí. Por aquí no. Cuidado. Se nos ahoga. Vale. Esto no puedo cogerlo, ¿no? No. Pero sí puedo subirme ahí. Ahí va. Ahí va mi salida. Sí puedo subirme ahí y saltar allí. Vale. Ahí no puedo hacer nada. Vale. Vamos a subirnos de nuevo. Yo creo que incluso llegaría allí. Eso es. Vale. De aquí... Correcto. Mira. Vale. Y de ahí puedo saltar ahí, ¿no? Correcto. Vale. Hay algo más por aquí, ¿no? Un montón de jaulas tendrían aquí, pues... A saber qué tipo de animales tendrían. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Gorilas! No le he dado, ¿no? Ahí se le da. Venga, ha caído uno. Con espacio. No son peligrosos. Y ahí también le he dado. ¿Estamos tranquilos? ¿Sí? Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Mira. Parece que por aquí... Podemos subir y saltar. No. Vamos a ver... O sí. Sí. Ese era... ¿Cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre. Era Bimbo. Bueno. Que conocimos justo a la entrada de... Del nivel este de Perú. Del escenario de Perú, digo. De Grecia. A ver... Ahí no podemos hacer nada. Estoy viendo algo. Para, murciélagos. A ver... Por allí. Sí. Porque ahí arriba no sé si va a ver algo. A ver. A lo mejor hay algún secreto, bardo. Mira. Ahí que nos podemos... Eso es. Nos podemos enganchar aquí. Podemos girar. Eso es. Y de ahí... Un gran salto hasta ahí. Para coger un botiquín. Estupendo. Por aquí puedo bajar. Vale. Cuidado. Sí. Puedo saltar allí. Desde aquí. Y desde aquí. Ahí. Vale. Ahí tenemos... Una palanca. Veamos qué hace. Pierre. Pierre. Se llamaba Pierre, ¿no? Sí. Vale. Hemos abierto una palanca ahí. Aquí necesitamos una llave que no tenemos. Vamos a ver qué nos dice el diario de Lara. Seguro que hay una llave para llegar a la parte superior de la sala. Vamos, que no nos dice nada que no sepamos. Que una llave tiene que haber, pero que a saber dónde está la llave. A ver, hemos abierto la jaula y... ¿Qué es lo que ha salido de la jaula? Hay que bajar a comprobarlo, ¿no? Bueno. Bueno, bajemos por aquí. A ver qué locas aquí. ¡Va, gorilas! ¿Qué tal si os usáis quitécitos? Un poco, ¿eh? Me dejáis que me concentren en nuevo. Muy bien, campeón. Me voy a poner ya serio, ¿eh? Me voy a poner serio ya. Toma. Cuidado que me tira el gorilo a un pedrolo, macho. Nada más de que le parió. ¡Me carga, hombre, Lara! ¡Ve, Lara! ¡Fuera, Puma! ¡Venga! ¡Y fuera, gorilas! ¡La Virgen! ¡Qué pesados! Vale, vamos a coger munición. Lo que había aquí. Vale, podemos cambiar las pistolas. Bueno, hemos abierto esa puerta con la palanca. Y de ahí han salido todos estos bichos. Por aquí tendrá que estar la llave, digo yo. A ver... Vale, ahí está la llave. Todo claro, ¿no? Todo claro si pudiera... Si pudiera cogerla. Que no puedo. Vale. ¿Cómo demonios hago para coger la llave? Vamos a seguir mirando por aquí. A ver... Amigo, porque necesito eso. Eso es una jaula, ¿no? Vale. Me la tengo que traer. No hay otra. No hay otra. No hay otra. A ver... A ver... Vale. Se suelta la condenada. Vente por aquí. Vente para acá. A ver... ¿Dónde pisas? Clara. Ahí. Se va para abajo. A ver. Venga para acá. No rivales. Vale. Espérate. Vamos a hacerlo así. Es que no me deja... A ver. Tela. Con la puñetera jaula, ¿eh? Espérate. Si a lo mejor yo puedo empujarla directamente. Y no me complico tanto. Claro. Que forma de complicarme la vida. Bueno, ¿qué pasa? Que tú no quieres subir, ¿no? Tú no quieres subir por la... Vamos. Leche. Hola. Con Dios. Vente para acá. Eso es. Venga. Tienes que llegar hasta aquí. Vale. Yo creo que ahí ya puedo saltar encima y ya llego a coger la llave. Llave del balcón. Muy bien. Pues ya sabemos. Lo voy a hacer. Poner al balcón. Ahora seguramente me van a salir... Un montón de felinos o de gorilas o VTSB. No. Mira. Ya oigo la música. ¿Ya vienen? ¿Ya vienen? ¿Ya vienen? Ya vienen. Toma. Toma. Escopeta. Distancias cortas. Ya sabéis que manda. Ahora más. Vale. Todo tranquilo, ¿no? Eso es. A ver. Sube ahí. Ahí. Tenemos que ir por aquí. No. ¿Por dónde llegué antes al balcón de Dí? Ah, por ahí. Eh, eh, eh. Espérate un momento. Claro, tenía que agarrarme a la columna. Venga, por aquí. A ver. A ver. Vale. Bien. Vale. Y desde aquí ya... Solamente dejarse caer ya. Sí, ¿no? Espérate, a ver. Que salta el primero aquí. Vale. Llava de balcón. Cuidadito, que no me fío un cacho, ¿eh? Venga. Sube. Punto de control. Vale. Allí brilla algo. Seguramente sea algún artefacto. Nosotros tenemos que continuar por ahí. Y ahí hay un botiquín de los pequeños. Vale. Vale. Voy a saltar y balancearme. Vale. Y ahora desde aquí. Eso es. Mira lo que hay ahí. ¿Qué es eso? Munición para las pistolas, ¿no? Pero a modo de secreto. Ah, no, no. He encontrado dos pistolas del calibre 50. Bueno, bueno, bueno. Pero estas tienen... Estas tienen munición limitada, ¿eh? Vale. Ahora lo único que puedo hacer es... Voy a subir. Sí. Vale. Ahora, pues... Misma aparación. Salto hacia allí. Vale. Botiquín, ¿qué es que yo no me llevo? Vale. Parece que aquí me puedo dejar caer. Pero yo creo que puedo llegar de un saltito. Eso es. Y aquí me puedo enganchar. Rodear, rodear. Vale. Genial. Anda, mira. Genial, pues me llevo la munición. ¿Dónde he caído? No me digas que me toca dar todo el pirulo de nuevo. A ver. Fuf, está el coliseo, la verdad, un poco en estado lamentable, ¿eh? Todo se cae en cualquier momento. Esto ahora mismo viene seguridad y lo precinta. No es seguro esto. Subimos. Giro, giro. Desde ahí... Salto ahí. Si te caes, menuda puñeta, ¿eh? Tienes que dar toda la vuelta, ¿eh? Sí, la escalera. No hay otra cosa. Vale, estamos aquí. Pues a repetir el salto, por lo que veo. Vale. Desde aquí... A la argolla. Vale. Desde la argolla. Desde la argolla. Eso es. Con estilo. Sí, señor. Muy bien. Y de ahí... Antes llegué a saltar ahí. O sea que... Debería conseguirlo sin problemas. Vale. Aquí está el problema, ¿vale? Que es donde me he caído antes, ¿no? Un poquito más para allá. Ahí no llego. Ese es el problema. Con lo cual... Desde aquí arriba. Girar, girar, girar. Eso es. Bien. Cuidado. No te quedas, Lara. Correcto. Vale. Estas estatuas. Hay que hacer algo con ellas. Parece ser que no. Ahora tendría que saltar allí. Y de ahí, ahí. Y aquí, ahí. No me deja cogerlos. Porque voy seguramente hasta arriba de munición. A ver, a ver. Copeta. Dos pistolas de alcalibre 50. 150. Es lo máximo que me deja llevar. Vale. Por aquí. Punto de control. Ahí nada. A ver. Ahí tampoco hay. No puedo subir, además. No. Pues... Por aquí. Venga. No. Solo queda aquel camino. No. No. Murciélagos. No. No me gasté. Es munición para... Descopeta para los murciélagos. Lara. Sí. Sí. Los estoy oyendo. Ahí salió yo. Bueno. Coliseo. Un nivel más cortito. Vale. Había un artefacto que me ha dejado. Y eso es todo. No había reliquias tampoco. Así que, pues nada. No tenemos nada de recompensas. Sí. Vamos a guardar el progreso. En un nuevo archivo. Bien. Bueno. Pues nada más, amigos. Otro nivel más que hemos completado en el accionario de Grecia. Uno, dos. Seguirá el tercero. Si sigue el mismo ritmo que Perú. Serían cuatro fases. La primera ha sido tan larga que le he tenido que partir en los capítulos. Pero bueno. Lo importante es que queremos completar el juego sin mirar guías. Un poco orientándonos. Ya os he contado que yo el juego lo completé hace mucho tiempo en PSP. Pero prácticamente es que no me acuerdo de nada. De nada. No me acuerdo absolutamente de nada. Así que nada más. En este punto lo dejamos. Como siempre digo. Gracias por echar unos minutillos. Gracias por pasaros. Os mando un saludo, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!